No te vayas, si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar cuando te alertes Y digas que ya no le voy a estar Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono Y mis parientes somos lo mismo a mi verdad Si antes que tú ya habías venido, te los amores Que en un momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni puedes pasarle a recibir de mí Porque voy a llorar cuando te alertes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono Si mis parientes somos lo mismo a mi verdad Si antes que tú ya habías venido, te los amores Que en un momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú ni puedes pasarle a recibir de mí Y tú ni puedes pasarle a recibir de mí ¡Gracias!